hola chicos estamos en un nuevo vídeo de fija 22 bueno yo el vídeo de hoy va a ser mucho más rápido vale hoy vamos a ver dos partidos uno solo todo es lo que toca chicos si tenemos un gol y si me volaremos esto va a ser porque si no me quitan la play vale ok solo por ocho minutos casi si veis los días adelantados un poco al anterior vídeo es porque no se ha levantado un poco ok la verdad es que es un lujazo estar aquí y contarles lo que va a suceder en riguroso directo no se le tiene y sigue en el bateando buscando a alguien negro ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad el portero está despectacular en esta acción esa parada puede ser fundamental para el equipo saca el corte para el compañero y producir un entero de mi artigo le ha faltado el canto de un duro para matar Quiroga a ver chicos vídeo de hoy a ver esto es para acá y yo no tengo como esos tres segundos son malos para nosotros que cada segundo que perdamos chicos va a ser malo eh aviso que siguen dos minutos no chicos que no tenemos ya vamos 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 vale chicos simulo ya el partido que irá el resultado no tío vale han empatado es que no puedo gritar ni nada estamos fatal ah claro pero ellos no han ganado así que estamos igual tenemos el ascenso directo ahora si ganamos mucho mejor es lo que pasa es lo que pasa o sea cada segundo que perdemos chicos es una pérdida de tiempo bueno no lo voy a decir ya tanto vamos contra el Cartagena que haremos el duro el duro es duro es muuuu ese es... el duro es de este año el duro es de este año el duro es que este año de año pasado que no estaba bien vale ¡Más que probable que vuelva la canción! ¡Muy buenas a todos! ¡El partido todavía no ha comenzado! ¡Pero vayan cogiendo sitio junto al televisor! ¡Con ustedes, Mariela Lama y también a mi dada Gato González! ¡Esperemos que este partido venido a ser entretenido! ¡Esperemos que el partido cumpla con las expectativas! ¡¿Qué? ¡A través de la línea que más poña! ¡Vamos! Pues sí que son débiles. ¡Hala! ¡Cómo vibra el mando, chaval! ¡Dos o menos! ¡Hoy vamos rapiditos, vale! ¡Ya hemos hecho dos partidos, eh! ¡No nos hemos dado ni cuenta! ¡Contra el Huesca! ¡Está en mi región, eh, Huesca! ¡Que lo sepáis! ¡Yo ir a Huesca y esto! ¡A ver, chicos, igual le haremos el vídeo más corto! ¡A parte del de Nervo! ¡Por si no me lo sabía, yo soy Lama! ¡Y el que está a mi lado es González! ¡Hoy se juega entre el juego, no suele ser el juego en la liga! ¡Está sobrándome! ¡Huele un poco y un buen partido! ¡Esperemos! ¡Digo yo que sí! ¡Ya tenemos ganas de que empiece el partido! ¡Y ahí arriba el galón! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ay! ¡Ay! Uy, chicos, creo que está ya subiendo por las escaleras ¡Joder, vaya golajo! ¡Y todo el avión no había asentado en la silla! ¡Me había abierto el micrófono! ¡Golaxo! ¡Ahora te tiro! ¡Ahora te tiro! ¡Ahora te tiro! ¡Ahora te tiro! ¡Ay! Ahora voy a hacer esto, que han hecho varios passos con nosotros 1 a 1, bueno, somos segundos o no sé No da igual Entonces Voy a hacer un partido más Un poquito Y ya está Luego de hoy, chicos Sé que para vosotros Os habrá sido muy rápido Aunque era un poquito Yo creo que ya sube Las escaleras Cuando llega la llave ¡Otra, comos! ¡Empieza el espectáculo! ¡Somos Lama y González Para servirles en lo que haga falta! Hoy tenemos partido de liga Ojalá sea un encuentro interesante Me gusta, me gusta, me gusta Cómo se presenta el encuentro El fútbol, Manolo Es la salsa de la vida Por eso nos gusta tanto Así que vamos allá ¡Ay, que no se me oye, chicos! Lo siento Que había pasado más ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Balón en juego! ¡Me saca la valla! ¡Ah! Paco Finaterlo más alto de la tabla Menuda diferencia de punto Entre el primer y el segundo Una bestialidad La valla Pero todavía no hemos Ni empezado La segunda vuelta Así que no pueden lanzar Las campanas al vuelo ¡Sale sin problemas! ¡Aparece bala! estoy en cuenta en su punto lo primero ¡Uy! ¡Vamos! ¡Giyis! Falta Última jugada, chicos Bueno, no, ya No me he hecho el partido Y aquí se ha terminado 1-0, chicos, menos falta Vale Pues hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido súper cortito Espero que os haya gustado Vamos muy bien, ¿vale? Darle like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo, adiós